Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un poco del módulo 1. Vamos a ir haciendo un recorrido sobre los distintos temas que se van abordando. Este módulo está titulado como la ética y la historia. En este módulo, como les decía, vamos a hacer un recorrido de lo que fue el concepto de ética de acuerdo a los distintos tiempos y de acuerdo también a distintos filósofos. Vamos a hacer una referencia a estos filósofos, los más importantes, son varios, y cómo cada uno de ellos piensa la ética y la moral. Como punto de partida, primero vamos a ver el concepto de ética. Hay muchas definiciones de ética que van variando, como les decía. Vamos a tomar este de Rafael Gambra, para que tengamos un mayor conocimiento. Él va a decir que la ética es la parte de la filosofía que estudia las leyes de la licitud o moralidad de los actos y su fundamento. Por otro lado, Adolfo Sánchez Vázquez señala que ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Es así que la ética sea considerado como principio general, como teoría, como ciencia y como parte de la filosofía. Lo que les decía recién, independientemente de cuál sea el enfoque con que se estudia la ética, se puede entender que es un cuerpo de conocimiento que aborda la naturaleza de las acciones humanas en la vida social, desde la óptica de los conceptos morales, como bondad, verdad, y de los preceptos morales, como la reciprocidad. En primera instancia, vamos a ver cómo los griegos consideraban a la ética. Ellos fueron los primeros en realizar una reflexión racional. Con ellos surge lo que se llama el milagro griego, que consistía en ir dando la espalda a los dioses y a sus representantes para buscar una comprensión racional, tanto teórica como práctica. Muchos de los griegos construyeron teorías, visiones intelectuales del mundo y también buscaron normas de conducta, que no derivaban de los dioses o de un poder establecido, sino de la propia razón que igualaba a todos. Las escuelas griegas comprendían a los sofistas, entre ellos Sócrates, Platón y Aristóteles, que ya lo vemos más adelante. Si los sofistas desembocan en el relativismo y el escepticismo, contribuyen a la difusión y desarrollo del iluminismo griego, o sea, al intento de plantear y resolver los problemas del valor de la vida y de las instituciones sociales recurriendo solamente a la luz de la razón. Sócrates, en lo que respeta propiamente a su ética, debe señalarse que en éstas se encuentran las siguientes características. Es una ética que representa un eudemonismo idealista, ya que para Sócrates el último bien del hombre es la felicidad, eudemonía, que sólo se logra con la práctica de la virtud. Es una práctica, es una ética que presenta un intelectualismo ético. Esto significa que la ética socrática es profundamente racionalista. Platón tenía una visión de la ética con una forma más política, ya que recibió cierta influencia aristocrática sobre parte de su familia, lo cual lo indujo a generar un sistema igualitario para los habitantes de la polis y así suprimir las diferencias de las clases, pues si todos son hombres, ¿por qué viven unos bien y otros males? Para alcanzar las virtudes éticas, en la ciudad-estado es el dirigir y gobernar un estado con el fundamento del alma racional del hombre. Se plantea entonces el estado ideal, en donde la ética, la justicia y el saber son génesis de las relaciones humanas. Por su parte Aristóteles, él va a proponer que el hombre ético debe ser un hombre prudente, sabio y justo, que mide las consecuencias en las actividades diarias de la vida y que mantiene un género de vida en la razón, la cual es la guía perfecta para conseguir los bienes. Este género de vida consiste en la actividad del alma conforme a la virtud. En otro periodo, que está el periodo helenístico romano, ya pasamos un poco de lo que es la escuela griega, y vamos a tener la ética epicúrea, estoica y también la cristiana. La ética epicúrea, vemos que la libertad humana es la base de toda ética. El placer va a ser considerado como un medio que permite alcanzar la felicidad, es el último bien del hombre. Estos están destinados a la búsqueda de placer. Este carácter hedonista estuvo acompañado de un marcado de individualismo que busca el bien personal y es indiferente a las preocupaciones sociales. Cuestiona dichas manifestaciones, destaca la amistad y desalienta el matrimonio que genera molestias incompatibles con la tranquilidad del alma. La ética estoica basa sus fundamentos en un materialismo panteísta, donde Dios y la naturaleza resultan de la misma cosa y el principio del mundo. Un racionalismo donde Dios es esencialmente razón y ésta lo gobierna todo. Quien vive conforme a la naturaleza, por ende, vive conforme a la razón. No hay dualidad entre lo sensible y lo inteligible, cuestionando así el pensamiento de Sócrates y Platón. Concepción ética idealista, la virtud es el deseo o aspiración último de la vida emparentado con la naturaleza y la razón. Por otro lado, tenemos la ética cristiana. Puede definirse como aquella que presupone la existencia de un ser divino que ha dictado normas para el comportamiento moral. Un elemento imprescindible es la creencia en Dios, que es el garante de la virtud y de la perfección. La ética se caracteriza por el autoritarismo de este superior que dicta las normas. Tenemos el cristianismo primitivo, ética centrada en el cumplimiento de los diez mandamientos, por ejemplo. La patrística de San Agustín no basta conocer la norma divina, es necesario ser movido hacia ella por medio del amor. La escolaridad escolástica de Santo Tomás de Aquino, que concilia la teología católica con la ciencia filosófica de Aristóteles, y la reforma protestante de Martín Lutero, al cristianismo se le exige responsabilidad individual, una conducta moral basada en la fe. Les sugiero que puedan leerlas, están más desarrolladas en el material, por supuesto, traten de ir identificando y de ir comprendiendo cómo cada una de estas éticas, perdón, de estas, perdón, sí, justamente éticas, la epicuria, la estoica y la cristiana, van a tener una definición particular, una mirada particular, dependiendo de su pensamiento y del período en el que se encuentran, sí. Seguimos con las filosofías éticas seculares y vemos a los representantes de esta filosofía, sí, tenemos a Joves, a Loque, Spinoza, Pum, Nietzsche, Penser, Mill, Kant y Rousseau, y también Smith, me estaba olvidando. Vamos a intentar poder pensar cómo cada uno de ellos plantea su filosofía, cómo cada uno de ellos ve la ética y la moral en razón de la época en la que se encontraban, sí. Vamos a comenzar con Loque, los seguidores de Loque, estos filósofos, eran empiristas, es decir, que todo conocimiento procede de la experiencia del mundo por los sentidos, sí, niega la concepción platónica del individuo. Por otra parte, la obra política, él va a plantear la teoría del contrato social y del derecho a la propiedad privada, sí, legitimar al gobierno de la elección popular, hay una necesidad de abolir definitivamente al absolutismo, va a considerar al individuo como una tabla rasa, en donde el conocimiento se va adquiriendo a través de la propia experiencia y plantea los derechos humanos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Por su parte, el Estado va a ser un gobierno electo por consenso social, y si falla, puede revocarse. Va a haber división de poderes, el poder ejecutivo y legislativo, en donde el legislativo va a ser el más representativo. Seguimos con Joves, su ética va a estar condicionada por el nominalismo, es una filosofía moral, ciencia de lo que es bueno y malo en la conducta. El bien o lo bueno es lo que me produce paz y seguridad, no existe ninguna regla común de lo bueno y de lo malo. Va a ser subjetivo en lo personal, intersubjetivo en lo social. Dos afirmaciones que lo representan. Todo hombre llama bueno a aquello que le complace y es agradable para él y malo lo contrario. Cualquiera que sea el objeto del deseo de un hombre es lo que por su parte llamará bueno y el objeto de su odio y aversión malo. Spinoza usa el modelo metodológico de la matemática y la geometría, es un método sintético, va a estar influenciado por el racionalismo cartesiano, que es la filosofía moderna. Va a plantear que Dios es el parten de todas las cosas, de ahí parte todo y está presente en todo. El hombre en cuerpo y alma complementado, el hombre va a estar influenciado por sus pasiones y por las razones, en donde no hay que anular las pasiones, sostiene Spinoza, se las comprende, se las acepta y se sobrepone a ellas. Y va a considerar a la libertad como a una adecuada influencia de la razón sobre las pasiones. Vamos a ver uno más y vamos a dejar los demás filósofos para la próxima clase. Chum es el representante, él representa la escuela empirista inglesa, la ciencia del hombre debe basarse en la experiencia y no en especulaciones o deducciones, y va a ser distinciones morales. Lo bueno y lo malo no puede considerarse como algo que constituya una cualidad o propiedad de un objeto moral, lo bueno y lo malo no son cualidades de hechos, sino que surgen como sentimientos de aprobación o aversión. Lo moral es análogo al gusto o a la experiencia estética, la razón y el sentimiento concursan en casi todas las determinaciones y conclusiones morales. Vamos a dejar aquí, la idea chicos es que puedan leer el material, si tienen dudas se conectan para que aclaremos, para que pregunten, para que hagamos algún debate, para que demos ejemplos. La semana que viene tenemos de nuevo clase de consultas, aquellos que no puedan conectarse me mandan mensajito por la plataforma, de cualquier duda que tengan. Recuerden que el práctico, también si les interesa, vamos a ver parte del módulo 4, para los que están pulsando el módulo 4, quise empezar con el módulo 1, porque es como bastante introductorio, en algunas ocasiones resulta como un poco denso en cuanto a contenido, en cuanto a historia, por eso me parecía como más interesante empezar por ahí. Si alguno de ustedes tiene dudas y quiere que también planteemos un power del módulo 4, me manda mensajito, y lo hacemos también la semana que viene. Recuerden que el práctico, tanto del módulo 1 como del módulo 4, dependiendo de los que están cursando, los que recién inician, comenzaron con el módulo 1, los que comenzaron en marzo, están ahora con el módulo 4, pueden entregarlos desde el 20 de cada mes, hasta el último día del mes, en el caso de septiembre, hasta el 30 de septiembre. Del 20 al 30 de septiembre se empiezan a subir los prácticos. Subiéndolos en esos periodos de tiempo, se encuentran en condiciones de promocionar la materia, y además deben aprobar el práctico con nota 7 o más de 7. Esas serían dos de las condiciones para poder promocionar. Bueno chicos, espero que estén bien, cualquier duda, se comunican conmigo.